Déjame que te cuente el invención Déjame que te diga la gloria En el sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el invención Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente del río y la Alameda Las guines en el pelo y rosas en la cara airosa Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de lisura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo que la llevaba La verdad que se tremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Que sabroso que camina del puente a la Alameda Con jazmines en el pelo derramando lisura Derramando lisura en esa morena Caminando como mueve la cadera La flor de la canela derramaba su lisura Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda ¡Ey! 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 La flor de la canela derramaba su lisura Después de la alameda, candiles en el pelo y rosas en la cara Airo se caminaba, la flor de la canela derramaba lisura Y a su paso llegaba, aroma de mistura que en el pelo llevaba La flor de la canela derramaba su lisura del puente a la alameda Déjame que te cuente mi medio, que te diga moreno mis pensamientos A ver si perfume el sueño que tengo yo en mi memoria La flor de la canela derramaba su lisura del puente a la alameda La victoria La flor de la canela La flor de la canela